Arabia Saudita acogió el Mundial Sub-20 de 1989, con figuras como Diego Simeone, Oleg Salenco y Joao Pinto en el momento inicial de sus carreras como futbolistas. Portugal llegaba como subcampeón europeo, por lo que no se posicionaba siquiera como candidato. Sin embargo, sin pausa pero tampoco sin prisa, logró avanzar como puntero, venciendo por un gol a 0 a Checoslovaquia, donde anotó Pablo Alves, y a Nigeria, donde marcó Joao Pinto. Y a pesar de haber perdido por goleada 3 a 0 antes de la selección local, los portugueses lograban avanzar a la próxima ronda. Los cuartos de final hicieron chocar con Colombia, a quien también venció por la mínima, esta vez con el gol de Jorge Couto. Brasil, que se había quedado en cuartos de final de la Copa Pasada, volvió a aparecer esta vez en manos de los lusos, que nuevamente ganaron por 1 a 0. Jorge Amaral sería el responsable de hacer que la selección de Portugal avanzara a la final, donde se cruzaría con un equipo que despertó la sorpresa de muchos, Nigeria. Sin embargo, nada de sorpresas para los europeos, quienes se impusieron por 2 a 0 con Abel Silva y Jorge Couto como goleadores. Portugal se consagraba campeón de esta edición, pero la llegada de Nigeria a esta final empezaría con una brecha que en el futuro varios equipos africanos intentaron seguir.